Pero también en el ámbito regional hay buenas noticias y es que se ha creado el Instituto de Medicina de Altura. Esto es muy importante sobre todo para los atletas quienes con esta creación podrán mejorar su desempeño físico en alturas mayores a 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Desde siempre un orgullo en esta parte del Perú han sido los grandes talentos, hombres y mujeres, quienes han destacado en el atletismo, personajes que han dejado muy en alto el nombre del Perú y en especial el de nuestra región a nivel internacional. El Instituto de Altura fundamentalmente es una necesidad de la región Junín porque significa donde se va a hacer el estudio y la investigación y además la propia fisiopatología que tiene el poblador de gran altura. Frente a ello, es necesario potenciar al máximo la habilidad innata de nuestros deportistas. Es así que se aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Salud del Consejo Regional donde se decide crear e implementar el Instituto de Medicina de Altura de la región Junín, ente que tendrá como componente al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la región. Más de 3.300 metros sobre el nivel del mar es gran altura y Junín, una zona que obviamente tiene quintiles de pobreza, pero sin embargo también tiene un componente que son los grandes deportistas que tiene y que nos van a representar incluso a nivel nacional, tengan una brillante oportunidad concatenada a este instituto. Con esta decisión se podrán mejorar el rendimiento físico de nuestros atletas en alturas mayores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, obteniendo así más logros en el plano competitivo internacional.